¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Fortnite Mers está aquí y en este video les voy a enseñar cómo conseguir el ala delta del cubo. Bastante interesante, una de las nuevas recompensas que vamos a tener de Fortnite Mers y es que uno de los NPCs que ya conocemos no tiene nuevas aventuras. Y en este video les voy a enseñar cómo hacer todas y cada una de esas aventuras para conseguir el ala delta. Así que vamos con el intro. Bueno, una vez ya en la partida lo que vamos a hacer es ir a hablar con Jonesy, Jonesy Oscuro. El Jonesy que se encuentra en acumulaciones agradas. Vamos a tener que venir aquí y hablar con él, así que vamos a buscarlo. A ver dónde se encuentra. Aquí está, ya lo vemos. Vamos a hablar directamente con él a ver qué nos dice. Venimos con él y vamos a ver que tiene dos distintas misiones. La que queremos es esta. Recoge pergaminos en diferentes bases de la OE. Así que lo tomamos y ahora sí vamos a buscar esos pergaminos. Les enseño sus ubicaciones. Aprovechando el impulso de acumulaciones agradas vamos a tomar esta base de la OE. Como ven, venimos de aquí y vamos hacia acá. Esa es la primera base que vamos a visitar y vamos a buscar un pergamino. Normalmente los vamos a encontrar en el suelo, en la parte de hasta abajo. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está. Esa es. Recoge el pergamino. Va a haber uno por base. Entonces vamos a tener que ir a otra base de la OE. Les enseño. Esa es la que nosotros tomamos como la primera base. Así que vamos por otra. A ver, vamos a ver si en esta estación se puede encontrar. Sí, también aquí hay. Bueno, aquí está el pergamino. Les enseño en el mapa exactamente. Viajamos desde aquí hasta acá. Nosotros lo tomamos y ya tendremos la primera misión completada. Ahora dice, usa piedras sombrías y luego recupérate el recipiente espiritual. Así que vamos a enseñarles cómo hacer eso. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es venir hacia la Alameda Frigida. Es esta zona. A ver. Hay un bot por ahí. Ya tenemos cuidado. Ahí está, bot muerto. Vamos a tener que consumir uno de estos cubitos y vamos a tener que buscar una runa. Así que, a ver. Vamos a buscarla. Aquí está la runa. Ahí está. Recuperar el recipiente espiritual. Y subimos de nivel. Les enseñé la ubicación exacta en el mapa para que lo puedan hacer. Es aquí. Enfrente de este árbol lo tendríamos que tomar. Muy importante, tenemos que estar en modo sombra. Así que hay que consumir uno de estos cubos. Si no, no se va a poder hacer. Ahora sí, vamos por la siguiente parte del desafío. Y este nos dice, toca un cubo. Ok. Ahora, los cubos se van a encontrar todos en el centro, en esta nueva ubicación. Así que, vamos por ellos. Para hacer esta parte del desafío, les recomiendo empezar una partida completamente nueva y venir al centro del mapa. Como ven, esa es la nueva zona. Bastante interesante, ¿eh? Como se ha hecho. Y con la guardián ahí en el centro. Pero para hacer el desafío, tenemos que tocar un cubo. Entonces, simplemente tendríamos que saltar arriba de ese cubito dorado, que es el mero centro. Y con eso ya tendríamos nuestra parte del desafío. Bastante rápido. Nada se quejará que cargue. Ahí está. Y nosotros, vámonos de aquí, porque tenemos que hacer otra parte del desafío lejos de aquí. Para la siguiente parte del desafío, vamos a tener que venir a esta zona. Hay más zonas donde se puede hacer. Les enseño la que yo voy a usar. Es esta. Y vamos a tener que usar la herramienta de recolección, el pico. Y vamos a tener que darle a todas estas cosas. Van a volver a salir, entonces vamos a tener que darles a todas bastante rápido. El chiste es que después de darles a todos durante un buen rato, va a salir una especial. Vamos a ver. Vamos a darles a todas. Es esta. Tenemos que romperla. Y listo, ahí está. Perfecto. Ahora hay que regresarle la urna a Jonsi. Entonces vamos directo con él. Ahora sí, venimos con nuestro queridísimo compadre para entregarle la urna. Aquí está, Jonsi oscuro. Vamos a hablar con él un ratito. Y ahí está. Ahora hemos terminado toda la quest. Bastante interesante. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby. Y con eso ya tendremos nuestras recompensas. Así que vamos. Una vez que estamos aquí en el lobby, nos van a dar nuestra recompensa que es la delta del cubo. Se los voy a poner en pantalla para que la puedan ver. Bastante interesante, bastante chula. Y es la manera en la cual vamos a tener una de las recompensas de Fortnite. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.